Ah, buenos días a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, estoy cansadísimo, ayer me quedé hasta tarde editando el video del ultra de ayer, así que nada, ¿quién ha dicho que YouTube no es chamba? Es un imbécil, y bueno, ya cargué todas las cosas en el carro, carpa, sleepings, porque nos vamos a acampar hoy y mañana, tengo la GoPro, tengo la cámara, la vamos a pasar brazo, así que acompáñenme, que esto se va a poner chenchoalón y coqueto, estampa, ven a mí. Bueno, ahorita me voy a la casa de Cate, nos vamos a divertir, la vamos a pasar genial, y también estoy acá con mi amuleto GoPro, y vieja se va a llevar esta camioneta porque estoy atrás, estoy con un montón de cosas, y ya pues, así de sencillo. Bueno, ahorita estamos esperando a un amigo que se la pegó ayer, y estamos en su casa, esperando que salga, si es que va a salir porque está hecho porquería, y su flaca vino con nosotros, así que está molesta, va a haber mecha, lo que a ustedes les gusta en el vlog, va a haber pelea, y va a estar hardcore. Ya está acá el último integrante del apocalipsis porno, ¿cómo estás? Fátima, ¿estás feliz? Bueno, estamos en Perú, el lugar donde hay una ambulancia acá al costado, y estos imbéciles de acá están en la auxiliar, donde debería pasar la ambulancia que está ahí. Ya, estos imbéciles que están acá a la derecha, están invadiendo el carrero auxiliar, que no deberían hacer, y ustedes tampoco. Como que pensaba que era mi vieja que me estaba despertando, y era Fátima. Bueno, no hubo mucho drama, pero entró el cuarto y dijo, no te voy a hablar, y te habló todo el cabido, pero bueno, ya estamos. En ese momento cuando me dijo, no te voy a hablar, me di cuenta de que eran como las 10 de la mañana, no había ido por el colchón, no había hecho mis cosas, estaba totalmente en otra. Vamos a disfrutar, y a pasar la vida, y no he dormido nada, brother, yo me quedo trabajando, no como otros que se paran jorriendo. Pero, estamos en la misma situación, porque ninguno no va a dormir nada. Ah, yo no he dormido nada, en verdad me voy a quedar jato ahorita en la piscina. No, no he dormido nada, no he dormido nada. Ya, él es el doctor del grupo. Ella es el talbot, quiere ser famosa. Tiene una banda pop hasta la adolescente. Y el tercero. Estamos yendo a una piscina temperada, hace calor, y estamos yendo a una piscina temperada. Y de pasar a una piscina tranquila, llena de adultos, hemos pasado a Chivololandia. Lo único malo de este momento es que no he traído sandalias, y mi flaca es un hobbit. Ella sí puede pisar y no se quema, pero yo estoy quemando, estoy pisando cada línea blanca para no quemarme. Ya, al pasto. Uh, nos hemos separado para comprar, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Gaseosita. Rica gaseosita para toda la familia. Esta es la tortura. Esto. Au, au. Esto es para mis hijos del futuro. Miren como su tío porno se la come. Y sí, le digo porno a cariño. Lo que va a pasar ahora, y es la razón por la que le estamos documentando, es que voy a romper el récord mundial, y me voy a comprar el chorizo, el choricito más largo de la historia. El chorizo más largo. Sí, mira esa distancia, son casi 30 centímetros. Así es. Después de este video lo vamos a mandar a... El video más increíble del mundo. Sí. Lo vamos a mandar a Suiza, y vamos a reclamar que sale a mi nombre en el libro de los récord guines. Me parece excelente. Come, sabroso. Tengo que... La cómetelo, amigo. Traga alguna vez. No. Oye, no, pues... No, pues, pero a todo. Oye, lo mordí y como que explotó un poco mi boca. Ah. Qué aso. O sea, comételo todo. No puedo comer nada, todo es imposible. Entonces hagas todo un minuto de la gente viéndote hablar sobre el chorizo. Y la memoria del cholo. Toda la comilona se resume en esto. Dos papas con queso y mucho pan porque vienes a la dieta. Biches. Y cayendo la tarde, es hora de hacer la meme. ¿Sí o no, amigos? Sí. Muy bien, gracias por el entusiasmo. Sigan así. Amor, ¿quieres que me eche? No, que otra pareja. Todo es nuestro, es nuestro. Ah, yo estoy con el mismo que has nacido. No me la cambiaba y no me la va a cambiar. Por dos días. Nos hemos quedado sin previsiones y sin nada prácticamente. Hemos comido como unos cerdos, nada más que eso. Hemos chanchado, ¿sí o no, guardita? Hemos chanchado rico. Y después de dormir, vamos a armar la carpa y después vamos a chuparle en la noche. ¡Woo! ¡Ay, qué asco! Estás canoso, canoso, canoso. ¡Ah, sí, mira, tiene uno! Mucho estrés. Yo estoy viejo. ¡Asco! Yo no quiero estar con un viejo verde. Yo soy chivola. Así que eros. Uy, a mí me encanta mi chivolita. Rica, rica, blanquita. ¡Raa! 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 ¿Por qué te encanta siempre, cada vez que estamos los tres, pegarnos así como nosotros? O sea, siempre, cada vez, como que estamos durmiendo y ya se pega como si fuera una tercera red. Que me hagan calor, pues, me hagan calor. ¡Aaah! Una pregunta para todos los suscriptores que tienen flaca. ¿Sus chicas les sacan granitos cuando estén echados dormidos? Porque estas dos locas hacen lo mismo. Y la flaca de... ¿Dónde está Rodrigo? Ya está por ahí. También hacen lo mismo. Yo tengo una pregunta. Mi cara sale rara. Cuando sus flacas hacen eso, ¿lo odian? Yo lo detesto. Porque nosotros lo odiamos. A mí te encanta. Mis amigos están un poco locos. ¡Hágalo! ¿A ver, están haciendo? ¡Qué bien! Son una gran pareja. Nos retiramos de la parrillita. Estuvo rico. Y hace un frío del demonio. No sabía que hace tanto frío el día de hoy. ¿No quiero nada más abrigo? No, nada más. ¡Estás cagado! Nos vamos a quedar dos días hoy. ¿Te traigo abrigo? ¿Cuánto más abrigo voy a traer por dos días? Hoy y mañana. ¿Y mañana? ¿Es frío? Y mañana me quitamos... No tengo que traiga cinco polos porque traigas abrigo. Ay, te detengo a ti para que me apapaches en las noches. Ni te grasita. No, al revés. Yo te apapacho. Yo te doy abrigo a ti. Ahora la cosa que estamos viendo es que hay espacio para la carpa. La verdad es que no quiero cargar las cosas y porno tampoco. Si no, porno. No quiero cargar nada. Yo tampoco. Tenemos que traigan el carro para que esté lo más cerca de nosotros posible porque no queremos cargar nada y obviamente nosotros tenemos que cargar todo. Lo pesado. Claramente lo pesado va en nuestros hombros. Ajá. Pero resulta que somos unos flojos. No queremos que eso pase. Exacto. Ahí es el secreto de la vida, chicos. Sean flojos, pero los flojos son inteligentes. Encontramos el spot. Acá van a pasar esas camionetas. Tenemos el espacio adecuado. Se supone que alguien no se puede estacionar, pero vamos a ver. Vamos a ver si caen. Sí se puede estacionar. ¿Sí? Todo está en la mente. Todo está en la mente, tú lo sabes. Si, si, si. Si tú crees que se puede ir, se puede ir. Estos chicos saben que todo está en la mente. Aquí está la fucking carpa gigante. Así que el más fuerte del grupo me tiene que ayudar. Amor, ayúdame. Ya vamos. Esto va a ser duro. Cuando Cate y yo estábamos saliendo. No sé si se acuerdan. Esa fue una clase. Me encargo de dos cosas. Su cuaderno, que le valió un pepino. Sí. Y su chullo verde. Mi chullo verde favorito. O sea, yo dormía. Que yo comía, dormía y todo con ese chullo. Amaba ese chullo. Y lo sigo teniendo y lo amo. Es mi chullo favorito. A mí no me gusta, pero un ex te lo regaló. Bitch. Bitch. No me lo regaló un ex, me lo marca. Bueno, amor. Sí, buena historia. Y me lo dejó. Lo había cuidado en todo. Sí. Me lo andábamos al carro a bajar las cosas. Porque ya no me había dejado un montón de cosas. Ya, para. Guardar todas las cosas de todas. Y regresábamos, no sé qué. Y yo, el chullo. No encontraba el 28 chullo. Buscamos todo el carro. No estaba el chullo. Dije, no, tiene que estar. Por suerte una chica de seguridad del estacionamiento la había recogido. Se le había caído en el estacionamiento del R. Que es un estacionamiento grandazo. Casi la mato. Porque cuando me acerqué a ella, están todas sus amigas con cara de potos y con cara de preocupadas. Y ellas saben perfectamente porque todos los universidad sabía que ese chullo era el favorito que lo usaba todos los días por toda mi carrera universitaria. Casi la había acá. Sí, ya fue que regalé dos más bonitos. Sí. Y estuvimos juntos. Sí, estuvimos juntos. Vamos a ver, Diego. Entonces hemos encontrado este paquete acá de galletas de Bonobo. No sabía que existían. A ver, hay que abrirlas para probar. Wow. A pensé que eran más grandes. Sí, también. Sí, a ver. Son... Son... Mmm. 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 ¡Qué ricos! ¡Chacérrico! ¡Chacérrico, cosa! Miren esta belleza. ¡Qué lindo lugar es este! Pues acá estamos en un lugar que se llama La Cantuta. No les había dicho. Es bien paja. Coman. ¡Ay, gracias! ¿Qué es esto? Coman, coman. ¡Pudo, qué rico! ¡Está buenazo! Sí. Mmm. Delicioso, ¿no? Y bueno, aquí están las cosas. Esta es la bella carpa. Gigante carpa. Tiene que ser el palacio por dentro. Nuestro cuarto. El cuarto de los chicos. Y los cuatro de los otros chicos. ¡Ay, hay que tomar en copas! ¿Qué estábamos en copas? Hay que tomar. ¿Qué tomamos? Justo voy a agarrar esa. Me acabo de enterar que hay Fanta de uva y me la voy a comprar una. ¡Es deliciosa! ¿Sí? Solamente tengo que decir que la mejor graciosa que he probado es la Fanta de uva. ¡Ay, buena sal! Más rica. Es como que en serio en este lugar aterrizan aviones, helicópteros. Una cosa así, miren esto. Como que brilla. Mira esto. ¡Qué loco! ¡Qué baja! Este es el único lugar iluminado bien en todo este lugar. Así que hasta que olviden el día de hoy. Suscríbanse, metan like, comenten acá abajo lo que quieran. Nos vemos el día de mañana. Estoy cansadísimo, no he dormido nada. Y son como las 10 de la noche y me he visto dormir. Y la gente no quiere dormir, quiere seguir chupando. Y yo no quiero, quiero capear. Nada más eso. Bueno, nos vemos mañana. Chao. ¡Tweak!